Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme de tu mente si no me das No entiendes acaso eres caprichosa Jamás podrás dejarme aunque sea tu voluntad Fíjate bien, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran y arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies Música Fíjate bien, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran y arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies